hola bienvenidos a un nuevo vídeo de rodro repara si en algún momento como yo han tenido un stop roto es posible que piensen en llevar el auto a un taller para cambiarlo pero en este vídeo les quiero mostrar lo simple de cambiarlo por ustedes mismos en cualquier parte con sólo un par de herramientas quédense conmigo hasta el final para ver todo el proceso yo soy rodro y vamos a reparar primero abrimos el baúl y ubicamos los tornillos que sujetan el stop a la carrocería en este caso van por fuera pero en otros modelos tendrán que retirarlos desde la parte interna del baúl cosa que podrán hacer fácilmente mirando el vídeo sobre el cambio del bombillo de stop que tengo en mi canal deberemos retirar la placa que sujeta y da energía a los bombillos y también este sello de espuma que bloquea la entrada de agua al baúl con cuidado vamos despegando la espuma por todo el contorno sin romperla ahora te mostraré cómo hacer esto cuando la hayamos retirado ubicaremos unas pestañas que todos tienen para sujetar la placa de los bombillos las oprimimos y dejarán retirar esta placa teniendo la suelta la instalaremos en el nuevo stop lo hacemos de la misma forma en que la retiramos recomiendo verificar si hay algún bombillo fundido en este momento de una vez y finalmente ponemos el conector del stop pero sin olvidarnos antes de la espuma de sello como yo lo hice en este punto sólo queda colocar el stop en su posición es posible que tengan que en algunos stops como en este dar un par de golpes suaves para que se anclen unos clips que tienen en un costado finalmente colocamos los tornillos que lo terminan de sujetar a la carrocería verificamos que todos los bombillos se enciendan correctamente revisamos direccionales cocuyos luces de freno y luz de reversa y si todo está bien sería el final del arreglo como pudieron ver es supremamente sencillo hacer este cambio y ya no veremos más nuestro auto roto si lo hacen por ustedes mismos les saldrá mucho más económico y estarán ganando cada vez más habilidad con entrenamiento puede ser en el próximo vídeo estaré mostrando cómo suavizar el clutch de sus autos que tengan guaya con un dispositivo que alarga la palanca que hace la guaya en el clutch como me gustaría ser fuerte espero que este vídeo les haya sido de utilidad yo soy rodro y los espero en mis vídeos no